Pedro Navaja es un ser casi mitológico que está inserto en el imaginario latinoamericano. Para muchos, él apareció en 1978 con la canción del gran compositor panameño Rubén Blades. Sin embargo, Pedro Navaja es realmente un ser mucho más antiguo. Su primera aparición fue en Inglaterra, exactamente el 4 de marzo de 1702. Su nombre original era Jack Shepard. Hoy te voy a revelar la verdadera identidad de Pedro Navaja. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Bienvenidos a La Cata Musical. Un espacio en el que juntos descubriremos curiosidades, cuentos insólitos y los secretos sorprendentes que el mundo de la música tiene para nosotros. ¿Qué tiene que ver Pedro Navaja con Jack Shepard? Ya lo vamos a ver. Jack Shepard fue uno de los criminales más famosos del siglo XVIII. No solo por sus asaltos y sus crímenes, sino también por sus habilidades como escapista. Porque cada vez que lo metían preso, lograba fugarse. Fue un niño muy pobre, creció y trabajó unos años como carpintero hasta el día en que conoció a una prostituta. Quien se convirtió en su amante y luego lo introdujo en el arte de ser bandido. Shepard comenzó una carrera muy exitosa como ladrón y en poco tiempo se hizo muy famoso. Su habilidad para esfumarse de las cárceles lo convirtió en una leyenda viviente. El hombre que con su astucia logró ser indetenible. Tenía apenas 22 años cuando lo capturaron por quinta vez. Y las autoridades, desesperadas, desmoralizadas por todas las veces que el joven había burlado sus sistemas de seguridad, decidieron ponerle un fin llevándolo a la horca. Sin sospechar que Jack también se escaparía de la muerte. Porque la gente del pueblo lo admiraba, lo amaba y lo idolatraba tanto que ellos se encargarían de hacerlo inmortal. El mismo día de su ejecución salió a la venta la autobiografía donde Jack contaba con lujo de detalles su vida criminal y sus famosas fugas de la cárcel. Este libro inspiró muchas obras de teatro que a su vez llegaron a ser muy populares. Tan populares que las autoridades, temiendo que esta leyenda inspirara a nuevos criminales, prohibieron por 40 años que cualquier obra llevara las palabras Jack o Shepard. Pero la historia no se acaba aquí porque esto es solo el comienzo. Ahora, ¿qué tiene que ver Jack Shepard con Pedro Navaja? Pues que es la misma persona. Cuatro años después de la muerte de Shepard, el escritor John Gay lo hizo reencarnar en su obra de ficción The Beggar's Opera o La ópera del pedigüeño. Donde seguía siendo un asaltante de caminos, pero para evitarse problemas con la ley, el escritor le cambió el nombre por Capitán McKee. McKee continuó con su vida criminal, volvió a gozar del afecto de una prostituta y lo metieron preso y por supuesto se escapó. Unos años más tarde, volvió a aparecer pero como pirata en el libro Polly del mismo autor y allí permaneció por unos 200 años. Hasta que en 1928 reaparece en Alemania. En la ópera de los tres centavos escrita por Bertolt Brecht con música de Kurt Weill, esta vez mucho más cruel y siniestro y bajo el nombre de Von Mackie Messer. Von Mackie Messer, en inglés Mack the Knife, en español Mack el Navaja, es el personaje central de esta ópera que fue la más exitosa en Alemania hasta la llegada de los nazis en 1933. Para entonces ya se había traducido a 18 idiomas y se había interpretado más de 10 mil veces en los teatros de Europa. La obra comienza y termina con un músico callejero que canta describiendo a Mackie como un tiburón de dientes muy afilados y con un cuchillo en la mano que nadie puede ver. En 1956 la canción se convirtió en un éxito en los Estados Unidos cuando traducida al inglés apareció cantada por Louis Armstrong. A partir de esta canción el increíblemente talentoso Rubén Blades con los mismos acordes logró que Jack Shepard, Capitán Mackie, Mackie Messer o Mack the Knife volviera a reencarnar esta vez en un barrio latino de Nueva York y bajo el nombre de Pedro Navaja. Navaja Por la esquina del viejo barrio lo que pasa Con el bicholado que tienen los guapos a caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Así es como por más de 300 años Jack Shepard o Pedro Navaja cambiando de identidad ha logrado escurrirse como una leyenda literaria y como un ícono musical. Después de todo esto lo único que puedo agregar es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. 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 La Cata Musical.